¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Salvia, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a hacer un haul de Love Chuka y de Todo Moda, así que, bueno, me callo y empecemos. Bueno, voy a empezar por Todo Moda, que son poquitas cosas. Antes que nada, suscríbanse al canal de una... Bueno, primero en Todo Moda compré estos stickers, que miren la belleza de stickers que me compré. Están divinos, son para ponerle a mi botella de agua. Y estos me salieron $79 pesos. Están hermosos, ¿no? Miren lo que son. Son llamitas, cactus y todas esas cosas. Divinas. Bueno, compré para probar un video también este polvo que no tiene nada que ver con Todo Moda, pero bueno, este es un polvo de Maybelline. Es en el Supernatural y es matificante y desvanecedor de poros. Así que vamos a probarlo en otro video. Y después, ahora sí volviendo a Todo Moda, es que se tenía en la bolsita Todo Moda, no sé por qué. Compré este corrector para probar en el canal. A ver si se ve ahí. Este corrector, que ya lo vamos a probar. Están divinos los packaging del nuevo, del nuevo maquillaje de Todo Moda, rosadito, es hermoso. Me hace acordar a DAPOC y también a Fenty, no, a Kim Kardashian West. Me hace acordar a ella. Y este es en el tono 3 caramelo y vamos a probarlo en un próximo video. Después compré este labial, también igual así, rosita, hermoso, divino. Y también vamos a probarlo en otro video y es en este tono, un tono rojito. Así que suscríbanse en el canal si quieren ver cómo funcionan esos productos que los vamos a probar en otro video. Bueno, hasta ahí de Todo Moda, compré más cositas, pero ya las usé y no voy a mostrarles si ya las usé. Así que voy a empezar, como bueno voy a empezar de vuelta con los videos. Voy a empezar a guardar las cosas para mostrarles, pero siempre compro una vez por semana, dos veces por semana, Todo Moda, algunas burles, porque soy fan, mal. O de izadora, pero bueno, llegué, oye, no tenía pensado grabar de vuelta, pero ahora ya volví. Así que voy a empezar de vuelta a guardar las cosas que compro. Ahora sí, seguimos con Love to come, Love to come. Y bueno, voy a empezar mostrándoles, vi que se usa muchísimo la onda safari. Yo quería una camisa verde safari, o verde militar, pero no la conseguí. Y conseguí esta en Todo Moda, en Todo Moda cualquiera, ojalá en Todo Moda. En Love to come, y es de esa onda safari también, verán ahí, que tiene los dos bolsillos adelante. Tiene los botoncitos de estos que son así como, parece, ahí se ve, que son así como de carey. Y es hermosa, tiene un nudito ahí, está tibinudo. Ahí se ve, creo que así se ve, ahí. Tiene un nudito. Me salió 380 pesos, me pareció súper barata en Love to come. Y es divina, la tela es fresquita, ¿no? Y no se arruga muy fácil. Como verán, le hice un bollo y no se arruga muy fácil. Pero está muy buena. Era el único color que había por ahora. Capaz que encuentran en otro Love to come de otro color. Ojalá consigan la verde. Si llegan a conseguir la verde, por favor avísenme que corro a comprarla. No importa dónde esté. Después compré esta remerita súper tierniz, que es así. Es de Lunarcitos, roja, y tiene unos boladitos acá en la punta. En las manguitas, tiene manguitas de boladitos, a ver si se me veía de ahí. Es divina. Esta es media de Fibrana, una tela súper fresquita y tiene Lunarcitos. Esta me salió, si no me equivoco, 250 o 300 pesos, no me acuerdo mucho. Pero es divina. Y después compré este pantalón que me encantó. Yo apenas lo vi, dije, tiene que ser mío. Y eso es un pantalón, porque en realidad yo ya tengo uno, pero por ser petaca, no me queda como un pantalón. Me queda como un palazo. Es tan triste ser petiza. No soy muy petiza, no sé por qué no lo hacen más corto, pero bueno, no me queda como me tiene que quedar. Así que me compré, bueno, el otro es gris igual. Me compré este, este es más fresquito, es más ancho y es cortito, así como todo es. Y es una tela media, súper elastizada y es fresquita la tela. Pero no sé cómo explicarlo, chicos, yo soy cero tela. Pero es divina, tiene el elástico ahí y tiene estos cordones que se los pienso sacar, uno me gusta con cordón. Y este me salió 3,80 también, acá está el tiquete. El otro ya se lo saqué porque lo usé. Pero ahí está el tiquete, a ver si se ve ahí. Y todavía no lo sé, lo pienso usar en cualquier momento, me encanta, divina. Eso lo compré en esta dirección, lo tengo ahí en la dirección. En Vicente López, en Maipú 68, Vicente López, ahí media cuadra, una cuadra y media por ahí de Puente Saavedra. Bueno, esta remerita se me acaba de caer. Esta vez, esta es otra bolsa porque es de otro lo de Chuka, lo compré en el mismo lado. Pero hoy se me ven así porque acabo de grabar otro video de once, que ya lo habrán visto a esta altura o lo ven después de este video. Y este lo compré en Cabildo 24,82 en Belgrano. Ya compré una sola remerita, en realidad lo compré mucho porque, no sé, compré la otra vez también. Ah, sí, me faltó, ahora les voy a mostrar lo que me faltó de, también compré en Belgrano eso, así que les voy a mostrar. Esta remerita me no se ve muy bien, pero es así con las longuitas así, y tiene tirita y es cruzada. No se va muy bien porque en sí, ves, va así cruzada, va de un lado del otro. Ahora les voy a mostrar una que es parecida a esta que me compré, que es en blanco, más clarita, y seguramente van a poder ver cómo es, en realidad, el modelo que le estoy queriendo mostrar. Les veo ahí, no la puedo mostrar, pero esta está divina. Es una tela un poco más pesada, no pesada en sí, sino que es más calurosa. Y esta salió 200 pesos. Bueno, acá está la remerita, que les digo que es así como esa, es así, a ver si se ve ahí, es cruzadita, pero aquí ya tiene las otras mangas. Esta es diferente de manga, pero voy a tratar de armarla a ver cómo bien, cómo es, porque si no, no se ve muy bien lo que estoy tratando de decir. Es así, este modelo que viene así cruzadito de arriba y viene para atar el costado y tiene los voladitos de abajo. Esta me salió, si no me equivoco, me salió 380 también como en la safari. Esta la compré también en Cabildo, en Belgrano. No lo compré el mismo día que el otro, pero lo compré unos días antes. Y después, por último, compré este pantalón, que es divino también, que es así tipo de vestir, con los dobleces acá en las manos, en las cosas. Tiene bolsillito, así, es divino, 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 me encanta. Es así, con las pinzitas. Entonces ahora, ¡ay, es hermoso, me encanta! Este lo pagué, si no me equivoco, me pagué 350, si no me equivoco, no me acuerdo ya el precio de este. Tiene elástico atrás, como ya. Es hermoso, este todavía no lo usé, tendría que usarlo, pero no sé con qué usarlo. Ah, yo sé, lo puedo usar con la camisa de safari, ¿no? Ustedes comenten ahí abajo si lo puedo usar con ese. Así que, bueno, hasta acá el videíto de hoy. Espero que se suscriban al canal y comenten cuáles de todas las prendas es la que más les gustó. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao.